Maravilla Recuerda que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches a días y tu querer Vivo soñando que vuelves a mi lado Cuando a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vivo soñando que la crisis Siento más sincero que estás a mi lado Te siento como yo te deje partir Cada momento sufro tu recuerdo Cuando a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer No se escucha ese grito Ruto Maravilla Recuerda que el día cuando te vi partir Sabes yo en un día pa' ir no olvidarte Siento las noches partidas y tu querer Y no soñando que vuelvas a mi lado Vuelvas a mi lado yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Yo voy a llegar a golpear en el cristal Siento vacíos y noches a mi lado Siento como yo te deje partir En malos momentos tu propio recuerdo Vuelva a mi lado yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelvo a mi lado yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelvo a mi lado yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelvo a mi lado yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Muchísimas gracias Y arriba Oaxaca Muchísimas gracias por la invitación A Grupo Maravilla Muchísimas gracias Revilla Record La marca de los éxitos